Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se pare que a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Uf, éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Te diría que volvieras, pero eso no se pide Una cerveza puede ayudar a que salgas de mi cabeza No te gustaba el dinero y fue la simpleza De tus ojitos dormilones al mirar Como te extraño agarrarte la pierna y caer manejando En el camino nos estábamos besando Siempre algo mágico tenía que pasar Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos y el alcohol Estoy manejando y la neta ya no sé pa' dónde voy Ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Y ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es realidad ¿Por qué sería fatal? Ahora estoy solo pero con tus recuerdos yo me casé Canciones tristes todas me las sé Coronas sin ti como que fracasé Ahora despierto todas las mañanas queriendo tomarme tus ojos café Duele pero tengo fe Te necesito a ti, no necesito un médico Mis pedas todas te las dedico Lo mejor que yo he tenido No lo compro mi tarjeta de crédito Ayer soñé que volvías, qué bonita te veías Te abracé mientras callabas, te besé mientras reías Tengo en mi cama una morrita que ni sé cómo se llama Se nace injusto que ella sea la que la paga Que de tu cuerpo yo no me pueda olvidar ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas a mil brazos corriendo? ¿Dónde quedó lo que dijimos hace tiempo? Planes de casa, niños y un perro compra Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos ni el alcohol Estoy manejando y la pena que no sé pa' dónde voy Y ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es en realidad Porque sería fatal Baby girl Come back Tan no al turismo Te cuéreme Ni un mensaje Ni una llamada Aquí te dice esto Porque la escucha Ya no se escucha No tienes ni un mensaje No tienes ni un mensaje O sea, lo que dijimos pasa No tienes ni un mensaje O sea, lo que dijimos Tú estás war Legenda Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar, lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir, mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel alerizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confundas mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir, mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir, mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir, mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. MTC, Manuel Turizo, PCO Beat, Joel, Julian Turizo, Sensei, La Industria Inc. MTC, Manuel Turizo, PCO Beat, Joel, MTC, Manuel Turizo, PCO Beat, Joel, Estoy cansado de pensarte con el pecho roto, hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tienes con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había suspirado. No te había suspirado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había suspirado. No te había suspirado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras. Menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Opa. ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud. La miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. El de pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime. Ya van más de tres botellas, que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos, que mamá me esconde. Ya sé que es de madrugada, y no son horas de llamada. Pero escucha lo que tengo que decirte. Ay, que no me conformo. Me está quebrando abrazar los recuerdos. Me he vuelto a mi hijo del ron y es de pecho. No me diste tiempo de hablar de los hechos. A ti te ganaron el chisme y los celos. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Ya casi no duermo por pensar en ti. Me encuentro unos brazos donde refugiarme. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube. Sé que fallé pero perdóname. ¿Por qué no voy por olvidarme de usted? Y no preguntes por mi vida. Si vida ya no tengo desde que te fuiste. Tenía tanto que darte y decidiste irte. Todo por un error. Error que es de los dos. Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo. Pensando sin ti como es que yo vivo. Intentándote olvidar otra vez me salió mal. Si esta noche viviendo a mi vida con llamar. Y es que no me conformo. Me esta quebrando abrazar los recuerdos. Me he vuelto amigo del rol y el despecho. No me diste tiempo de hablar de los hechos. A ti te ganaron el chisme y los celos. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Ya casi no duermo por pensar en ti. No encuentro unos brazos donde refugiarme. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibujas las nubes. Sé que fallecero perdóname. Porque no doy pa olvidarme de usted. Y no preguntes por mi vida. ¿Cuál vida si no tengo desde que te fuiste? Tenía tanto que darte y preferí seguirte. Solo por un error. Y error que tengo dos. ¡Quadr мол, nunca te Holz a Cerme! ¡Vamos! Ahora, no va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tienes lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tienes lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita Me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita Tú eres la única que este hombre necesita Baby, lo que yo quiero Vale más que el dinero Yo gato al mundo entero Si es por ti no hay pero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gusta esto, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda No perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colabóramo, eh Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, Kaila, el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no cagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se ve De nuevo Repitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo este día me pego Y tú rompa la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se ve Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rap, rap, rap Rap, rap Dopamina La industria inc Manuel Turizo Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiereme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Únicos en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me vijeras Cucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz Antes de llorar Por eso quiereme en vida Vivamos los días Haciendo una historia De las que nos olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos Con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera Takashi Ketra Manuel Turizov William Turizov Vulner La industria Inc Ircant Lo ves Así Este ritmo No puedo seguir Yo no sé qué más hacer Para obtener Para obtener más de ti Porque no quieres Cuando yo quiero Está más frío Que el mes de enero Pido calor Y no ves Más que hielo Hace rato Tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Fui queriendo beber Y una copa vacía Hace rato Tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Siempre estás ocupado Con tanto negocio Te haría bien mi amor Un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser poeta Pendulzame el oído Suelta el teléfono Hace tus manos conmigo Sé que estás bueno Pero es mucho más buena Estrello Oh Hace rato Tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiene en la calle buscando Con que llenar este vacío Que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo Y no funciona Reanimando un corazón Que no reacciona No quiero intentarlo Con otra persona Hace rato Tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato Tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos Son de huasalada Me voy No me calmo a nada Te espero Y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres Cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te doy calor Pero tú siempre llego Oh, oh, oh Hace rato Tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato Tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Eh, eh Sé que estás mal No quieres hablar, niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota, mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola, y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas Cuando, yo todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, my lady Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí, entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor Que andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho Hermosa, con el que daño una rosa, y esa eras tú mi preciosa Él le va a tocar peor, cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti, pero su tiempo no estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Cuando, yo todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, my lady Aquí estaré, cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Aquí estaré, por las noches pensándote Tu corazón se siente preso y yo de eso te salvaré Ando, todo el tiempo esperando Cuando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, my lady MTC Manuel Turizo KCO Beat Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Ya tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Dicir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Camilo Mano en tu riso Julián en tu riso Cool La verdad La verdad La verdad You love how I dip and wine, with you it happens every time My body's lonely, for you only Something about you got me sweating, sweating Baby, I'ma drive you loco, loco Now you got my body shaking, shaking I wanna dance with you all night Hey DJ, fúbale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, fúbale la música que le gusta Gotta see her moving, got to keep dancing Only with me, only with me I'll give you what you want, you want, you want But you gon' fall in love, in love, in love So tell me what you want, you want, you want Cause you gon' fall for me, baby Baby, I'ma reggaeton pero full, pa' pasarla con Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo en un solo azul Sobre la arena, tu picanera Entra en buen calor, vale la pena Contigo nena, se pasa mejor Something about you got me sweating, sweating Baby, I'ma drive you loco, loco Now you got my body shaking, shaking Hey DJ, I wanna dance with you all night Hey DJ, fúbale la música que le gusta Una para que se muera y se luzca Baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, fúbale la música que le gusta Cause I see you moving back to keep it You're only with me Only with me You know what she tell me, said there ain't no place she'd rather be She done show me the present to me, the all top celebrity Only me, get the girl love properly Only me, get the girl love it endlessly Me give her all of me energy So me say DJ, son of the son, next she move my body Only me, get the girl love properly Only me, get the girl love it endlessly Hey DJ, fúbale la música que le gusta Una para que se muera y se luzca Baila conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, fúbale la música que le gusta Una para que se muera y se luzca Baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, come on play the music, I know she likes it Sé que estás mal, no quieres hablar Niña, deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sal a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza, ma lady Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende Que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa Y esa harás tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo perdí Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza, ma lady Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y no llores cuando Tu sonrisa está brillando Los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza, ma lady MTC Manuel Turizo KCOB Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La industria La industria La industria La industria La industria una conversación pero no me das ni un poco de tu atención quieres siempre hacer lo que te da la gana y hoy quieres arreglar todo en la cama pero no pienses eso mami me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo desnuda de donde salio tanta mala y tanta riscura me gusta eso que me dices pero se que son excusas, no hay duda dices que me quieres pero siento que me usas Lalalala l 80 9 9 Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto sólo se ve en novela Cuando hablo con otros te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me llenes Y si me dejas, si te vas, ¿ physician? Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas na' conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta, cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda, ¿de dónde salió tanta mala y tanta locura? Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenabas la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Yo mi amor, trae los cachos Piso 21, Manuel Turizón Es verdad que la vieron tomando en la disco Pasándola rico a las 2 de la mañana En tonadita con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Le está robando Pero ya no está pa' Él manda decir con los muchachos Prefiere estar sola, hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Estrellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate Con los loques de Insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribes, mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve Ni porque tú le insistas Aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él va a decir con los muchachos Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la busco pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la busca pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiere estar sola que mal acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Y hasta a Dios el libro del que la tenía engaña Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pacha Ya eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Hey, un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que va en la mano No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Ya, la está buscando Pero ya no está pa' El man va a decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonajitas con sus panas ¡No! Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estabas matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba tan alto y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sería culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Si aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Sería culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sería culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no No te va a ayudar No te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando estás doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tartarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebana boom Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que me lleva a llenar Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Me tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Ay, vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Manuel Turizo Julián Turizo Yo quiero volver A hacerte amigo Comerte Con la boca desnudarte Si el futuro no une Que sea como antes No miro pa' atrás Solo miro pa'lante Con tu espalda recostada en el volante Por más que sopla el viento Yo sigo podando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche Los dos haremos mil cosas Y hoy quiero volver A hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue Y yo quiero volver Pa' hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue Tú quieres comerme Quiero chingarte Quiero chingarte Quiero verte Partir de ennudarte Porque hoy quiero volver A hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue Lo rico que me comes Cuando te pillas sola El cristal empaño Más humedad Más humedad que el Amazonas Yo me enchulé de ti Chulito, estás de moda Yo siempre te imagino Si estoy en mi cama sola Pero tú a cupido Lo sacaste a bala A esta herida No le sirve la jala Pa' limpio No bota sin escala A esta herida Siempre lo regala A esta herida No le sirve la jala A esta herida No bota sin escala A esta herida Y yo quiero volver Pa' hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue Y yo quiero volver Pa' hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue Tú quieres comerme Yo chingarte Quiero verte Partir de ennudarte Porque yo quiero volver Pa' hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue No me quiero conformar con eso, los sentimientos presos Si te vas al segundo te quiero de regreso A mis pecados los confieso y tus labios yo los beso Contigo no empato aunque pego y rezo Nadie lo hacía como lo hacíamos, terminábamos y repetíamos El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos Un vicio del que no salíamos, una movie que ni la veíamos Que nadie sepa que nos conocíamos, callado No lo decíamos Por más que sopla el viento yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche lo tomaremos mil cosas Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video